Clube de la Tierra Al final... Bueno, buenos días entre todos, buenos días Al final quedamos... No vamos a acabar de noche más con los chicos porque nos gustó mucho el grupo Así que vamos a compartir la última noche juntos Lo que eso nos deja un día menos para vender la moto en Hanoi Y sólo me indé un día para llegar hasta Hanoi Así que mañana va a ser un día super largo hoy día Miren Ayer no quisimos hacer este tramo que lleva hasta Meobac, que lo que todo el mundo dice es lo más bonito, pero está súper nublado, está lloviendo Y no sabemos si va a haber buena visibilidad, así que estamos como esperanzados de que se aclare un poco para ver si podamos parar Son solamente 20 kilómetros hasta el próximo pueblo y de ahí son 180 hasta el siguiente pueblo donde yo y Manu queremos llegar para dormir y de ahí a meterlos un pique hasta Hanai Al final, como ven, decidimos quedarnos un día más con los chicos para terminar de hacer la vuelta juntos Y sé que les dije que el día anterior iba a ser el más lindo del viaje, pero, pero, al parecer esta ruta iba a ser la ganadora de toda la vuelta Lo único complicado, de nuevo, iba a ser la lluvia que teníamos encima y los 180 kilómetros que teníamos por delante Es el día más largo y esperemos que termine bien, ya que hasta ahora no hemos tenido ningún problema con las motos Ya comenzando el viaje, la ruta se puso increíblemente hermosa y era muy difícil manejar la moto y ver el paisaje al mismo tiempo Así que nuevamente decidimos parar cada tantito para apreciar la vista y tomar algunas fotos en el camino Porque jamás, jamás habíamos visto algo parecido Es como todo místico el día de hoy, miren las montañas ahí con toda la neblina que está cubriendo Supuestamente esta es la parte más bonita de todo el loop Yo creo que lo dijo alguien con bastante sentido, porque hasta ahora estas montañas, miren, es un gigante Estamos muy arriba y siguen siendo más grande que nosotros, todavía tenemos que irnos a la cima Miren mi codurrito ahí, dando la talla Súper contento, un poquito con resaca, pero así es la vida Las montañas se hacían cada vez más grandes y nosotros más chiquitos Y cada vez que avanzábamos más iban apareciendo cosas que nos dejaban tontos de solo mirar hacia cualquier lado Miren, miren, miren la nube que se forma aquí, miren el agua entre el oa y aquí Literalmente estoy parando, he parado allá, ahora he parado aquí Literalmente estoy parando acá un kilómetro más o menos Que a veces, no sé, no sé, quiero parar más, quiero parar más En esta parte del viaje cada uno tomó su camino y disfrutaba del lugar a su manera Todos sabíamos que era nuestro último día por la zona y que quizá no habría otra oportunidad de apreciar tanta belleza Aunque la lluvia y la neblina le daban un toque místico y especial Al lugar no me pude imaginar hacer esta misma ruta con un sol radiante arriba de esas montañas verdes gigantes Y honestamente volvería una vez más para ver el sol caer en medio de esos monstruos verdes Y lo que me puse a pensar una vez que bajé de la moto es el trabajo que se debió mandar quienquiera que haya hecho la ruta Y el mantenimiento que conlleva tenerlas así Muchas veces no le damos el crédito necesario a las personas que sin saberlo hacen que nuestra vida sea un poquito más feliz Construyendo carreteras en lugares como este Son nubes, son neblina, ¿no? Porque se mueve bastante rápido Pero yo creo que bajo las nubes, cuando la luz de entregar se mueve más rápido Si, pero cuando vas a estar en lapses también se mueve así Es que te digo, cada kilómetro estamos parando para tomar una foto Es que no puedes, no puedes no parar Es como si te pierdes mitad del viaje Aparte estamos en motocicleta, así que estamos Miren esta cosita de aquí ¿Vale? No, digo, volar por ahí ¿Qué le decía? Volar a la delta por ahí Es un valle súper cerrado Pues súper cerradito, eh Súper cerrado Y el agua es como verde, verde así Verde tóxico, ¿no? Gracias, ¿no? ¡Vale! 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 O sea, abajo hay un río más grande, el verde que vieron ahí Pero miren lo que encontramos aquí Miren esta Súper catarata Miren lo grande que es Y vas desde arriba de la montaña Y cae, 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 cae Y ahí empieza el río y se mete por este valle aquí Eso es lo que hablábamos con los muchachos Es que si comienzas a hacer tu viaje Por el norte de Vietnam Y te vas para el sur Yo creo que todo lo demás va a ser muy No tan bonito como este O sea, va a ser un poco más excepcionante Que todo lo que has visto aquí Recuerdo todavía el día que compramos la moto Y salimos a recorrer Vietnam Hombre, lo lejos que hemos llegado Y todavía sin saber usar los cambios De manera correcta Muchos lo llaman suerte Yo creo que son decisiones Y la experiencia te dirán Si fueron buenas o malas Todavía no sé qué le pasó a la moto Desde que comenzamos estos tres días de viaje Por un terreno tan difícil No nos han dado ningún problema Sube y baja como si fuera una moto nueva Bueno, encontramos el río Y no es tan impresionante como lo era por arriba Pero creo que para allá debería haber más Pero todavía no sé si seamos ahí para allá No sé por qué lo hacen Pero... O el otro No sé por qué lo hacemos, pero no está bien Estamos aquí Creo que conscientemente comenzamos a parar sin sentido Sabíamos que el viaje se estaba terminando Y quizá, porque no puedo hablar por todos No queríamos que se termine Hasta que nos encontramos con esto Y nos dimos cuenta Que es mejor llegar con luz Del día Al siguiente pueblo ¿Puedo bajar? ¿A verlo? ¿No? No hay idea 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 Wow, where it is ¿See a drag? Oh No hay idea 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 super valle ¿estás meando? esto se parece mucho al valle del col cabrón de Arequipa en Perú ahora estamos yendo para una ciudad un pueblo que se llama Baolac acabamos de terminar de comer en Meobac y una palabra rápida solamente para comer y ahora estamos en la ruta tenemos 70 kilómetros para llegar a Baolac y ahí ya el grupo se separa solamente queda este tramo que podría ser mucho más rápido solamente es que es muy curvo y arriba abajo así que se complica un poco y te queda despacio para no resbalar ni pasar contratiempos si es súper... es bonito y es todo verde y hace frío ¿eh? un poco si ya ha comenzado a hacer frío aquí ya cambió el clima en las manos ya tengo medio moradillas ya cambió ¿eh? la vaina que... mi casco está aquí se me cae bro pero me lo amarras bien mi casco está que se me cae fue un cambio bonito pero no eficiente nada de eficiente se me está cayendo a cada rato se me cae a cada rato el casquillo luego de 25 días el viaje estaba llegando a su fin estábamos a unos kilómetros de llegar a la ciudad donde íbamos a dormir y ya no quedaba mucho por ver este viaje lo comenzamos pensando en aventura y en ahorro creo que en aventura y experiencias sobrepasó las expectativas y en ahorro no tanto todos esos mecánicos y repuestos nos hicieron dar cuenta que quizá las motos baratas no son buenas para viajes largos como este pero son muy buenas para contar mejores historias creo que yo y Manuel crecimos mucho en este viaje nos dimos cuenta que éramos capaces de cosas de las que no nos creamos capaces porque siempre existe la duda adentro y solo estuvo en nosotros darnos cuenta lo felices que se puede ser al comprar una moto semi destruida y escribir una de las mejores historias de tu vida y así se acabó esta historia chicos espero que les haya gustado y me dirán pues Henry no hay más donde vendieron la moto como llegaron a Hanoi pues les voy a contar la parte final de esta historia ¿están listos? vamos el día de ayer fue oficialmente el más bonito del viaje como lo pudieron ver en algunas imágenes y cuantas paradas hicimos ahora lo lindo del día de hoy es que todos los chicos han decidido ir a Hanoi con nosotros para celebrar nuestro término del viaje con los chicos decidimos irnos a un karaoke a celebrar hasta altas horas de la mañana pues algunos terminaron muy bien otros terminaron muy mal como pueden ver y al día siguiente teníamos que salir muy temprano porque una vez más decidimos irnos todos juntos a Hanoi y eran 12 horas de viaje cada uno iba a salir a diferente hora pero la idea era llegar el mismo día a Hanoi pues yo me junté con mano y como siempre comenzamos a viajar juntos hacia el sur de Pianam con dirección a Hanoi y tengo historia que contarles sube la moto bueno mi embrague se desconectó y no sube la moto así que tuvimos que volver a un pueblo para ver si encontramos un mecánico aquí viene el tema de la moto la moto paró de funcionar luego de tres días sin averías sin ninguna situación horrible la moto dejó de funcionar en el peor mejor lugar que pudo hacerlo en un pueblo literalmente con 20 casas y solamente había un mecánico que tuve que encontrarlo luego de media hora para que repare mi moto y conseguir la pieza que le faltaba fue una aventura luego de dos horas esperando en el lugar finalmente el mecánico logró reparar la moto le pagué lo que tuve que pagarle porque la verdad fue el salvador y seguimos con dirección comenzaron a probar la moto y comenzó a salir humo pero es que no tenían tu escape puesto así que ahora sí le están poniendo tu escape para ver si no sale humo del motor hay un poquito de miedo hacia Hanoi claramente el mecánico se le olvidó de reparar o conectar mi freno y me di cuenta que no tenía frenos durante parte del camino así que tuve que bajar la velocidad donde encontré a Manuel más adelante que se había accidentado la peor suerte de todas chicos porque Manuel no se había accidentado nunca y lo encontré lo encontré lleno de polvo caminando despacio la verdad me asusté un poco y aparte me asusté por él y la moto ese día la íbamos a vender o al día siguiente y estaba la parte de adelante estaba hecha trizas destruida por completo más estaba preocupado por mano le pregunté si podía seguir me dijo que sí solamente quería ir más despacio de lo normal a lo que nos íbamos a demorar un poquito más en llegar a Hanoi nos tenemos muy poco tiempo ya de luz también así que estábamos preocupados un poco y no saben todo lo que pasó después pues empezó a llover paró de llover las motos funcionaban de vez en cuando decidimos no ir al mecánico porque pues no teníamos mucho tiempo y finalmente llegamos llegamos a Hanoi doce horas después llegamos aniquilados y qué pasó con las motos las motos pues yo hice un vídeo promocional rápidamente lo puse en todos los grupos de facebook posibles para poder venderlas rápidamente porque teníamos máximo dos días en la ciudad y logramos contactar dos personas que querían comprar las dos motos fue maravilloso así que teníamos que reparar la moto de mano al día siguiente rápidamente para que los chicos puedan ver las motos y algo que no me había dado cuenta era que se perdió mi placa mi placa la parte de atrás se cayó en el camino a ver eso sucede en un momento perdí mi placa y yo vení a un lugar donde supuestamente lo hacen falso yo ah, dame la tarjeta azul Manu Manu despierta pa dale esta es la mía? si ok no 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 muy turga todo esto es que para poder venderla tengo que tener todo en regla así que ya vlogger ok 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 va a ser un día triste el día de hoy dejamos las motos me las vendimos y no me di cuenta así que estaba manejando sin placa todo el tiempo y como ustedes saben la placa solamente la puede tramitar el ministerio de transportes de cada país así que imagínense lo que tuve que hacer es por esto que amo Vietnam tuve que buscar una placa a un tipo que haga placas de duplicado no tan originales y ponérsela a mi moto y luego de reparar la moto de mano y arreglar mi placa pues nos encontramos con los dos chicos de Holanda y finalmente le dimos las llaves de las motos por 6 millones de dons suena un montón pero es la misma cantidad que pagamos al principio del viaje por las motos necesito estos son los chicos de Holanda que pagamos las bicicletas ok gracias hermano gracias hermano adiós 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 nos vemos mañana mañana copias una combinación de sentimientos eh yo tengo la copia de la moto ahora la robo oh le dimos la llave? le dimos todo no? si le dimos la llave y mi llave se ven nuestros bebés nos han robado acabo de vender las motos al mismo precio que las compramos prácticamente el precio no es lo mismo porque no es lo mismo porque porque pues hemos reparado en el camino un montón de veces que a los chicos les hemos dicho que bueno les va a pasar que se va a romper vamos por atrás o por acá? y fondo Holanda el video funcionó muy bien recibí esos mensajes así como le dije previamente y ahora los chicos ya tienen las motos es como unas copias de nosotros dos porque uno de ellos el que agarró las millas no sabe manejar tanto y el otro está como feliz mi moto tiene sus problemillas pero va va me ha traído desde el norte hasta acá no le ha pasado nada lluvia todo tipo de terreno nos faltó nieve y lava y teníamos todos los terrenos posibles el día hace dos días así que ufff se fue se fue la puta madre y la poderosa se fueron se fueron en unas manos ahí y se marchó y a su barco lo llamó libertad al día siguiente de ese día pues era nuestro vuelo muy temprano yo y Manu agarramos las mochilas y nos dirigimos al aeropuerto en Hanoi para tomar nuestro vuelo a Tailandia que fue el cierre de esta historia de un mes de viaje en Vietnam y chicos les agradezco de corazón que hayan visto los diarios de Vietnam que era algo que tenía escrito hace mucho tiempo pero no pude compartirlo por muchas razones así que felizmente la cuarentena me dio mucho tiempo para escribir nuevamente y revisitar todos los videos y hacer esta serie de videos que espero que les haya gustado a todos los que les ha enganchado pues les agradezco que hayan visto y a todos los que no y denle me gusta, suscríbanse si vieron este video y comenten que les pareció la serie de los diarios de Vietnam muchas gracias por ver nos vemos en el siguiente video volvemos a Nueva York cerramos lo encontré eh al final cerramos nos vemos chicos chau 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 chau